Este fin de semana la propuesta de Hiper Wall y pone en primer plano la línea de cerámica artística de Floreal en sus versiones clásica, moderna y design. Los objetos de iluminación que les mostramos son de tendencias clásicas, pensados hasta el último detalle, con formas, tonalidades y tallados que visualizan distinción y perfección en sus diseños. Lámparas que son protagonistas en mesas hidresuares de gran porte, con pantallas de lienzo algunas y con tulipas de vidrio esmerilado otras. La línea design se caracteriza por diseños innovadores, que aportan color y detalles de modernidad a cada pieza de cerámica que enorgullece a sus creadores con acabados y esculpidos muy originales. La temporada 2013 incluye tonalidades lilas, turquesas, verde, manzana y naranja en perfecto composé con grises. Texturas lisas y rústicas, además de calados, se adueñan de floreros, cuencos y fuentes, en las que se lucen algunas pátinas y craquelados. Hoy por hoy, las tendencias de decoración invitan a jugar con los estilos, a mezclar, a innovar con objetos clásicos y contemporáneos simultáneamente y los resultados están a la vista. Damos una vuelta de página y en la planta baja, la juguetería exhibe un variado abanico de opciones para regalos del Día del Niño que están próximos a festejar su día. Las imágenes reflejan el gran surtido de juguetes y peluches disponibles para niños de todas las edades. Hasta la próxima semana.